Tiempo de los deportes, aquí viene el gallo. No puede ser. Bien, querido Rogel, ¿cómo estás? Bien, Mike. ¿Cómo andamos? Bien, Arturo. Muy bien. Qué bueno, Mike. Ah, caray. Pensé que ibas a sacar un conejo. No, iba a sacar un gallo, pero ya está aquí de este lado. Ya estoy listo. Muy bien. ¿Listos? Adelante, Mike. ¿Qué nos querrán decir con esa...? No sé, algo nos quiere decir, nos sugiere el Chino Pilovello. ¿Sabes qué? En próximos días me invitaron a las jornadas de la comunicación de mi universidad. Oye, qué bien. Como invitado especial. Me da una pena ir. Te lo juro que no tengo cara para presentarme. Pero bueno. Hay que estar ahí, Mike. Bueno, con la información deportiva, hoy arranca la jornada del fútbol mexicano. Y aquí vamos con los partidos. A ver qué te parece, mi querido Rogel. Los pronósticos en el puerto. Los tiburones rojos reciben a las 9.5 al conjunto del Pachuca. Pero antes estará el cuadro de la comarca lagunera a las 7 ante los rayados del Monterrey. ¿Tus favoritos? Voy, Santos. Y para Veracruz. Empata Veracruz. O gana Veracruz. Muy bien. Para mí, para mí todavía no dice. Vámonos a la jornada sabatina. El Necaxa. Aquí no hay vuelta de hoja. No, aquí gana, por supuesto, el Necaxa. Muy bien, mi querido Rogel. El Necaxa derrota al Atlas. Lo golea. Lo golea. ¿Será? ¿Será, Mike? ¿Será? Sí, por supuesto. Bueno. Bueno, a las 7 de la noche. Tigres contra Lobos. Uy, este partido va a estar... A mí se me hace que este puede ser el rompequinielas. ¿Tú crees? Puede ser que los lobos le pegan a los tigres. A los tigres. Bueno, está en rachadón, ¿no? A las 7 también. Las chivas ante los monarcas. Eh, monarcas. Vas con monarcas. Yo voy con chivas. Y a las 9 de la noche, el clásico joven. El superlíder, las Águilas de la América, que jugará como visitante administrativamente, aunque es el mismo estadio, la cancha del Estadio Azteca, ante el Cruz Azul, mi querido Rogel. La verdad es que voy con Ame. A mí la verdad me da igual que el que era de los dos. Y a las 9 con 6, el conjunto de los Xolos ante los Pumas. Xolos. Sí, fíjate que sí puede ser. Sí, yo... Voy con el local. Vámonos a la jornada del domingo, que presenta dos partidos a las 12 del día en La Bombonera. El Toluca ante el Querétaro, mi querido Rogel. Voy empate, ¿eh? Porque Querétaro anda bravo. Anda encendido, ¿eh? No, voy con Toluca. Con Toluca, vamos con Toluca. Sí, voy con Toluca. Y a las 7 de la noche, el recién eliminado de Copa MX, el equipo de León ante el Puebla. Me gusta mucho el Puebla. Voy con el Puebla. Yo sé que también te gusta... Me gusta mucho el Puebla, sí. Ya lo sabemos, mi querido Rogel. Sí, sí, sí. Que te encanta la gastronomía. Me encanta el Puebla, me encanta el Puebla. El mole. Las semitas. Sí, por supuesto. Párale ahí, lo que sigue, Mike. No, pues ¿qué otra cosa es de Puebla? La verdad es que no sé. No, pues ¿qué? No, pues ¿qué? No, pues ¿qué? No, pues.